Ahora sí, para todos aquellos que nos siguen diciendo chairos, nos siguen diciendo que somos unos completos mentirosos y yo se lo repito señores, antes de que me insulten, como siempre lo hacen, pero yo les contesto y lo perdí todo que cuando les contesto y le doy argumentación, esta gente no me da argumentación, me da insultos así de pobres, así son de pobres los que nos dicen que nosotros somos chairos en términos de pensamiento y análisis pero bueno, a lo que vamos, Andrés Manuel López Obrador le acaba de dar un cachetador y un cerradón diosico ¿A quiénes creen? A los borolistas, a los panistas, a los priistas, a los no sé qué madres de Felipe Calderón que es su nuevo partido libre pendejistas, ese tipo de cosas pues les acaba de cerrar la boca y les acaba de mostrar justamente una cosa muy interesante yo solamente me voy a dedicar a que vean esta gráfica, aquí nada más le bajo poquito para si ustedes le quieren pausar el video y leer lo que dice justamente aquí a grande rasgo lo que está diciendo es, señores, aquí la gente está hablando si ustedes quieren comparar cómo es que nos ha ido justamente en los primeros trimestres con relación a otros presidentes, aquí este dato es únicamente lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador y algo muy importante que dijo, no vamos a recurrir a deuda, ni vamos a incrementar impuestos ni vamos ni siquiera a subir precio de gasolina, nos vamos a quedar como estamos y seguimos con una estrategia firma a pesar de que estos opositores, mejor sí, estos opositores chaireros que nos suelen decir, nosotros chairos, ellos ni siquiera saben de política, se lo repito porque yo debatío con ellos, incluso hubo una persona que me dijo, le dije el INE es independiente y no tiene nada que ver con partidos políticos, el tipo no, Morena es mayoría en el INE y yo, ah chingados, ah chingados, de qué me estás hablando amigo, tienes poquito cerebro mínimo analízame eso, mínimo analízame eso, y pero bueno, cada quien es libre y según él, bien político y que sabe todo, pero mira las idioteses que está diciendo aquí está esta pequeña gráfica que se compartió justamente de a quién le fue peor en la caída y quién fue el que le fue peor en la caída, señores, en 2009 era justamente el que dice que no se hacen las cosas bien pues entonces si dice que Andrés Manuel no está haciendo las cosas bien y nos vamos un calificativo, mejor si se le está diciendo tonto y nos vamos un calificativo con relación a su decremento entonces este es, cómo puedo decir más abajo de estúpido, idiota y no sé, o sea, es que este calificativo no puedo llegar tan abajo es que vean, este Calderón es muy tonto es que el del calificativo de tonto Andrés Manuel López Obrador pero es que, qué puedo decir que esté tan abajo de él es que, o sea, no sé cómo llamarlo, simio, creo que simio sí, el simio creo que le queda muy bien el calificativo a Calderón sí, creo que es perfecto porque si lo relacionamos un poquito con la proporcionalidad creo que simio le queda muy bien y aquí vemos a los demás expresidentes tenemos a Cedillo que pues fue el que prácticamente hizo que nos cargara se cargara la moneda mexicana hizo que prácticamente pues las empresas mexicanas se fueran al carajo y pues que se privatizaran muchas cosas y pues Fox, pues en este caso le voy a decir que no le fue tan mal en este caso va a decir, bien, ahí pues, ahí perfecto ahí sí no te la hago de pedo bien, qué bien Miguel de la Madrid, aquí está y para pues los que les gusta criticar no sé, yo solamente dejo aquí los datos yo solamente quiero dejar aquí los datos no vaya a ser, no es que la gente pues se enoja pero si ustedes quieren más a detalle aquí pueden ver en esta parte de aquí que es justamente donde habla del decremento que pues a pesar de que nosotros tuvimos una contracción del 6.6% la estrategia que pues está siguiendo Andrés Manuel López Obrador para este tipo de contingencias pues es la correcta, así de sencillo no hay absolutamente nada más que decir y pues nada, les acabo de dar un cerradón de hocicos con simplemente ver esta gráfica un cerradón de hocicos así de sencillo solamente quería decir es que pues ya ven que cuando entró Andrés Manuel López Obrador dijo, uff, Dios mío, ya ven esto va a ser Venezuela pero pues al parecer el que terminó siendo más venezolano terminó Felipe Calderone y pues Ernesto Cedillo creo que son los más los más ahí, más apegados creo que a Venezuela ahí en base al análisis que nos dan los que nos dicen Chairos pues ahí está y pues les repito sí vamos a tener una contracción económica porque eso es más que obvio las actividades económicas se paralizaron temporalmente por el COVID eso no se puede negar pero de que tengamos un desplome bestial como suelen decir no, eso no va a pasar señores sí, se van a tener que dar a lo mejor un poco más de apoyos algunas ventajas fiscales para las empresas que lo necesiten pero de bien más no vamos a caer en esa gran recesión que ojo muchos dicen no, los expresidentes y las personas que tiran a AMLO no quieren eso señores el PRI está muerto políticamente el PAN está muerto políticamente entonces ¿qué es lo que les beneficia a ellos? que se desplome este país en este momento para que luego ellos digan no, yo voy a llegar como salvador y les voy a salvar la vida amigos es lo que quieren es Calderón precisamente lo que quiere sobre todo con su México pendeje libre o algo así que creo que le dice es que pues Calderón ya ves que su partido es patón bueno, no voy a insultar a su gente cada quien es libre pensar como quiere pero pues Calderón ya ven sus partidos tontos en general pues les acaba de dar un cerradón de hocico solamente es para que vean cuando se entraron ahí a decir no, que se hacen las cosas mal ahí les dejo los datos ustedes pueden verlos y verificarlos así de sencillo pues nada incluso también pueden ver la mañanera sin problema este el video de la mañanera pueden buscar donde Andrés Manuel López Obrador dijo eso ahí la muestra con gráficas de un poquito más más estable y no solamente en eso también en gráficas relacionadas con la cantidad de camas que se pudieron obtener solamente en tres meses con relación a las que pudieron obtener durante todos sus sexenios los otros anteriores presidentes imagínense él alcanzó el 20% los anteriores presidentes que llegaron en en su mandato creo que consiguieron cerca del 60% más o menos en todo su mandato Andrés Manuel López Obrador solamente tres meses a 20% imagínense lo que se puede hacer y se sigue con ese con este incremento en un año dos años pues ya las cosas prácticamente las vamos a superar o incluso en un año las superamos sin problema alguno así de sencillas son las cosas así de sencillas para los que nos dicen charios y nos dicen tontos pues al parecer los tontos terminaron siendo otros y nada el cerradón de hocico me gustó bastante y si esto les gustó no olviden comentar dejar un like y pues nada nos veremos en otro próximo video ¡Gracias!